El transporte gratuito para los inválidos, para donde quisieran ir, para que se acudieran y se juegan a donde quisieran acudir los lugares. Me parecería bien para todos nosotros los compañeros que no podemos caminar y que ojalá que se haga el proyecto. Gracias por todo esto, porque sí es una gran ayuda para toda la persona discapacitada. Chiste es ayudarlos porque tienen una discapacidad, tienen que vivir con ella y estaría bien que los ayudaran, estaría bien para que lleguen a sus hogares, que no caminen tanto y todo eso. Pues está bien que pongan el servicio para las personas que no pueden pagar el transporte, que lo lleven, que es gratuito. Yo pienso que para la gente discapacitada, últimamente nos han echado a un lado por los discapacitados, no sé qué traigan contra nosotros. Pero esta proposición que están haciendo a mí se me hace formidable y yo pienso que, no sé ahorita quién lo esté poniendo, pero el que lo esté poniendo yo pienso que es un apoyo para nosotros. Gracias. 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 Para nosotros subir a un autobús Es tal vez un pequeño paso Pero para ellos, para las personas con discapacidad Es una gran dificultad Por ello, Promover les ofrece un servicio digno Eficiente, gratuito En una ruta corta Pero generosa Centro, Hospital General Esta organización nace debido a las necesidades Que tienen las personas discapacitadas Para transportarse En Tijuana tenemos Un gran rezago Dentro del tema de la discapacidad Y el transporte público Es uno de los sectores Donde requieren mucho apoyo Por parte, tanto del gobierno Como por parte de los compañeros del transporte Que son los choferes Lo que estoy muy feliz Con ellos Ya tengo rato viniendo Mi amigo Estoy muy feliz Qué bueno A veces no podemos transportar Porque no hay dinero O porque no podemos Más dinero Sí, sí, sí ¿Y usted cómo lo usa? ¿A dónde lo lleva? Me lleva aquí al centro Ajá Ok ¿Y de ahí? De ahí ya tomo un taxi a mi colonia Su casa Muy servicial, ¿verdad? Mucho Muy bueno ¿Y si no existiera este transporte? Pues más de cuatro Yo creo que ya no existiéramos Pues me siento muy contento Muy alegre Poder seguir sirviendo a esa gente Que tanto lo necesita Gracias a Miguel Pérez Torres Que sacó este programa Y pues esperemos que Dios Cuando se acuerde de uno Lleva las puertas Soy voluntaria en el departamento de administración Pero igualmente nos damos cuenta De todo lo que se vive en la ciudad Y pues para promover Es una satisfacción muy grande Haber creado esta ruta de la salud ¿Verdad? Que es para apoyar a personas discapacitadas Adultos mayores Personas embarazadas de bajos recursos Que no tienen la posibilidad De poder pagar un costo de transporte Tenemos dos camioncitos operando Y este Tenemos diez choferes voluntarios Los cuales ellos De manera muy amorosa a esta causa Se suman al proyecto Los camiones están Además que nos cobran mucho No nos quieren subir Entonces cuando el camión nos levantan Porque tienen sillas de ruedas Porque los miran muy La persona muy grande Y no Batallan mucho para subir ¿Cómo lo usa usted? ¿Hacia dónde lo lleva? Aquí al centro Al centro ¿Y vio usted a consulta? Sí, al centro El niño viene a consulta ¿Cómo se llama el pequeño? Gabrielito Hola Gabrielito ¿Cómo estás? Fíjese que es muy satisfactorio Que al bajarse la persona Te dé las gracias Que te diga Sabes qué Que te vaya muy bien Gracias por el servicio Es Es Yo creo que No hay un pago La misión de promover Es seguir creciendo Abrir el corazón Para los que están ahí Esperando Un brazo fuerte Que lo sostenga Gracias ¿Listo? ¿Sale bien? Muy bien Muy guapa Ah, bueno